En las últimas horas se conoció acerca de la muerte del ingeniero Carlos Norberto Guerrero Bernal a sus 77 años de edad en una clínica de la ciudad de Bucaramanga luego de padecer varios meses una penosa enfermedad. Guerrero era el padre del médico Carlos Arturo Guerrero Hom, quien fue asesinado en medio de una pelea de jóvenes hace 15 años. Este hombre es recordado por su incansable lucha con la búsqueda intensa de justicia por la muerte de su hijo, hasta finalmente lograr que los jóvenes barranqueños involucrados en este lamentable hecho estén hoy tras las rejas. Desde Enlace Noticias expresamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa Olga de Guerrero, a sus hijos Jorge y Juan Pablo Guerrero, sus familiares y amigos ante esta pérdida repentina. Paz en su tumba.